El 14 de octubre de 2017 visité por vez primera el sepulcro de Rebeca Rocamora, una chica que falleció a los 21 años, dejando tras de sí una fama de santidad que a día de hoy está en camino de ser reconocida por la Iglesia con su beatificación. Ese mismo día tuve la dicha de conocer a la madre y a la hermana de Rebeca, que coincidentemente estaban en el cementerio justo en ese momento. Entre Laura y yo surgió una bonita amistad basada en el trabajo que estamos haciendo por dar a conocer la figura de Rebeca, que ya es sierva de Dios. En estos días en que la película de su vida está siendo un éxito de público y de crítica, quiero ofrecerte, como contenido extra de esta semana, una entrevista con Laura, en la que nos brinda un retrato personal, íntimo, precioso, sobre los años que ella tuvo la suerte de convivir con Rebeca. Espero que este testimonio te sirva para conocer más profundamente a este ángel que tantos favores está pidiendo al Señor a todos los que, como yo, somos devotos de su causa. Laura Rocamora, muy bienvenida a Teología para Gente Corriente. Es un honor tenerte entre nosotros. Muchísimas gracias, Andrés. El honor es mío. Se dice que la manera de fallecer de una persona determina la forma de ser de esa persona y cómo ha sido su vida. Por lo tanto, te invito a que empecemos por el final de la vida terrenal de Rebeca, de tu hermana. ¿Cómo fue el momento de su tránsito al cielo y qué significó para ti y para tu familia? Pues el momento de la muerte de mi hermana Rebeca fue una gracia del cielo porque fue algo muy sencillo. O sea, fue una muerte. Yo no es que haya visto muchas muertes, ¿no? Pero, vamos, ella estaba en su cama, nosotros, toda su familia alrededor de ella y fue como si apagara una velita, ¿vale? Fue apagándose poco a poco, pero en ese momento, en el mismo momento de que ella expiró, empezaron a suceder cosas muy hermosas. Muy, muy hermosas. Y nosotros nos fuimos dando cuenta poquito a poco porque, bueno, la gente empezaba a conocer que había fallecido en un pueblo pequeñito de aquí, de la provincia de Alicante, de la comarca de la Vega Baja. Somos un pueblo de 2.000 habitantes y, bueno, se fue corriendo la voz y empezó gente a venir a verla. Nosotros, su propia familia, muy sorprendidos de que viniera tantísima gente y, sobre todo, que al acercarse a donde ella estaba, le dijeran, si parece una santa. La tocaban, le pasaban rosarios, se tocaban alguna parte del cuerpo que les dolía, le pedían, le rezaban. O sea, fue algo para nosotros muy sorprendente. Bueno, de hecho, siempre se ha dicho que voz del pueblo, voz de Dios. Eso también tiene que ser un elemento significativo para tratar de identificar la santidad en la forma de vivir de Rebeca, porque eso no se improvisa. De hecho, tu hermana fallece con 20 años debido a un tipo de diabetes bastante extraño, que le causaba mucho sufrimiento. Sin embargo, es intrigante, porque además tú también lo cuentas en el libro biográfico de Rebeca, que tú misma has escrito, que ella, en vez de pedir específicamente por su salud, lo que le pedía Dios era que le aumentara la fe. Explícanos esto de una manera más profunda. Rebeca, la verdad, que ella estuvo, empezó muy pronto a tener la enfermedad en su vida. Ella empezó con un tumor cerebral cuando tenía apenas 10 años y se trataba de ello en Madrid, en la clínica Puerta de Hierro de entonces. Y nada, de ese tumor, pues, curó. Nosotros siempre lo vimos por intercesión de la Virgen, pues, porque no daban el 100% de que eso se fuera. Y se fue. Y bueno, pero quedó, pues, tocada por las radiaciones y todo esto. Entonces, ella se medicaba, tenía una medicación especial y ella tenía el tumor en la hipófisis, ¿vale? Cada seis meses tenía que ir a Madrid y cerca de los 20 años, pues, una serie de síntomas, pues, acabaron dando la cara de un nuevo tumor, que fue un glioma. Lo que ella, la última enfermedad, fue otro tumor. Y entonces, pues, ella, la verdad, que siempre ha sido una niña, una joven, que externamente cualquier persona que la hubiera conocido fuera de su ámbito y de su entorno más cercano, que supiera que ella tenía una enfermedad, en ningún momento lo aparentaba ni daba a entender ningún tipo de victimismo, ni ningún tipo de dar qué hacer a los demás. Siempre estaba sonriendo. Y entonces, jamás ella, yo la oí, pedir algo para sí misma. O sea, incluso en el hecho de su muerte, cuando ya estaba en la camita y la gente iba a visitarla o la cuidábamos, me acuerdo que el párroco le decía, Rebeca, pide al Señor la salud. Y ella no es que se negara a pedirla. Lo que sabes que Jesús decía en el Evangelio, pedid y se os dará. Y entonces, pues, bueno, eso ella, pues, lo pedía. Pero su petición iba como más profunda, más sobrenatural. Y ella contestaba, y es que el Señor ya sabe que si conviene, me tiene que dar la salud. Yo solo le pido que me aumente la fe. O sea, es una petición mucho más profunda. O sea, si el Señor quiere que yo me quede en este mundo, yo tengo tal confianza que sé que me va a curar, me va a sanar. Pero le pido que me aumente la fe porque yo en este momento lo que necesito es fe para abandonarme completamente en sus manos, para que quiera lo que quiera conmigo, para donde caiga la cosa, está bien hecho, porque es lo que Dios quiere para mí. O sea, una total confianza y abandono y petición de aumento de fe para confiar en Dios. Un proceso de canonización, Laura, consiste en que la Iglesia, como institución, reconoce las virtudes heroicas de una persona. Pero, hablando de esos valores, nos gustaría que nos contaras, según tú, cuáles son esas virtudes heroicas que encarnó y que practicó tu hermana, Rebeca. Pues mira, para mí, yo diría que las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad, sobre todo, y todo lo que se deriva de ellas tres. Pero si algo tengo que destacar en Rebeca, porque es lo que destaca a todo el mundo, la alegría. Yo creo que un santo triste es un triste santo, como se suele decir. Estoy de acuerdo. Y Rebeca es que era alegría, o sea, era derroche de energía, de alegría, de sentido del humor, era una cómica. O sea, donde ella estaba, había alegría. O sea, había alegría, pero al mismo tiempo, algo te llevaba a Dios. No sé cómo explicarlo. Sino una persona muy normal, muy sencilla, sin dar alardes de nada, o sea, como en su vida, dejaba una estela de alegría y de Dios, del Señor. Además, tú también mencionas que ella ofrecía su sufrimiento como una forma de evangelizar. Y es interesante esto, en una persona joven, con toda la vida por delante, el haber aceptado eso que le había tocado. ¿Cómo lo viviste tú? El aceptar el sufrimiento, en Rebeca, precisamente, el ejemplo que a mí me dio entonces, y me da ahora, que ahora uno va siguiendo su propio camino, pues la vida le va presentando cosas, es cómo lo hizo todo tan liviano. O sea, cuando te llega el momento de la cruz, que puede presentarse de muchas maneras, porque ella no solo tuvo la cruz en una enfermedad, quiero decir, en el día a día ella tuvo que afrontar muchas situaciones difíciles. Jamás eso fue motivo para juzgar a nadie, para criticar a nadie, para quejarse, todo lo contrario. O sea, cuanto más unida estaba la cruz, o más se identificaba con Jesús crucificado, ella todavía más generosa era, más se entregaba a los demás. O sea, era como todavía su amor, mucho más intenso. Y cuando digo amor, no es que eso se quedara en el aire, o sea, al final, eso se tiene que manifestar en unas obras. Y de hecho, ahí están. O sea, más se entregaba a su familia, a los demás, dándose, pues ella, su vida llegó hasta los 20 años. Y aparentemente, a los ojos de algunas personas, pues dirán, pues oye, qué vida, qué frutos ha dado, o sea, qué ha hecho de importante para que a ella ahora se la tenga que tener, no sé, en cuenta, o se le haya abierto un proceso de canonización, pero precisamente es eso, el vivir el día a día, ese sufrimiento, esa cruz, con total normalidad, como quien no hace nada, pero vamos, está teniendo una vida interior muy profunda. Aquello explotó. Y al abrir la puerta de la terraza, de la chimenea esa, saltó un trozo de uralita y se le estampó en toda la frente, justo aquí. Rebeca, desde bien pequeña, llevó la cruz de su enfermedad, con alegría cristiana, porque no perdía la sonrisa por nada. Había gente que le decía, y mira a mi hija, visto que melena tienes, tú no lo tienes a esa melena. Ella tuvo que sufrir mucho esos momentos, pero no lo aparentaban. Le encantaba hacer bromas, gansadas, me llamaba para todo, venga Laura, vamos a hacer esta cosa, vamos a hacer esta otra. Mira cómo era capaz de salir de ella misma y estar pendiente de los demás. Su bondad, su simpatía, su carácter. Que alguien viva una enfermedad siendo tan joven y que sea capaz de vivirla, haciendo que su sonrisa y su alegría todavía sea más cautivadora. Y el padre López asienta la cabeza y dice, ay, ay, tú no sabes que hay muchos ángeles sueltos por el mundo. Yo Rebeca ni sabía que existía. Y un día me dice, mira, te voy a dar una estampa. Rézale que te curará. Y caminando, simplemente giré en un momento determinado la mirada y ahí la encontré. Pide por la pronta y total curación de santo. Siempre ha sido como mirarla a ella y que me diera fuerzas para seguir. La curación se ha dado y se ha dado en lo más importante, que es la persona, se ha dado dentro de su alma. Todos los días hablo con Rebeca. Yo le pido egoístamente que me ayude. Tengo la estampa de ella en el moradero y todas las noches de Dios llueva o duele, esté mala o no esté mala, el Padre es nuestro Rebeca. Estamos hablando, Laura, de la santidad de la vida cotidiana, que es un concepto que puede ser difícil de entender para muchas personas. ¿Tú cómo lo explicas? Pues mira, yo creo que el que mejor lo ha explicado ha sido nuestro Papa Francisco cuando dice los santos de la puerta de al lado. Es que podemos tener al lado nuestro personas que pasan delante de nosotros totalmente desapercibidas y que luego pues el Señor, lo que tú has dicho en el momento de la muerte, dices, oye, aquí hay algo grande. Yo era mi propia hermana y yo claro que era una niña pues buena desde siempre, ella era dos años mayor que yo, pero externamente tú tampoco la veías con una afectación o con una, no sé, la vida de piedad demasiado afectada, no, ella frecuentaba sus sacramentos, era catequista, que para ella la catequesis evangelizar era muy importante dar a conocer a Jesús a los niños, siempre tuvo un amor muy profundo por los niños, pero totalmente a los ojos de los demás una chica pues estudiante que le gustaba la música, bailar, ya te digo, muy cómica, hacer sus bromas, o sea, totalmente como cualquier persona. A menudo después de la partida de un ser querido, Laura, surgen historias, anécdotas desconocidas generalmente para la familia. Cuéntanos alguna que a ti te haya impactado de manera especial y que hayas conocido a posteriori. Hay varias, lo que pasa que la que más me impactó al poquito de fallecer, Rebeca, fue un chico de aquí del pueblo que por circunstancias había entrado en el mundo de la droga y entonces este chico pues bueno, ya estaba en una fase bastante complicada de su enfermedad y de su adicción, entonces este chico muchas veces estaba en las calles del pueblo, en algún portal, se sentaba y nada, nosotros lo conocíamos del pueblo, ya te digo, es un pueblo pequeñito y cuando Rebeca falleció, a los pocos días nosotros nos encontrábamos siempre en el cementerio una rosa en la puerta, pero prácticamente a diario una rosa en mi madre, pues eso era una cosa que decía, no sé quién la dejará aquí, qué será esto, y un día es el mismo el que le cuenta a mi madre, María y Rosy, soy yo el que le dejo la rosa, porque te voy a contar una cosa, yo por mi enfermedad, por mi problema, a mí la gente cuando yo estaba sentada en la calle ni siquiera me miraban a la cara, dice, tu hija Rebeca cada vez que pasaba donde me veía me saludaba y me sonreía, y a mí que alguien me sonriera, porque al final son personas que se sienten pues desgraciadamente como aislados, como un desecho, dice, y esa sonrisa de Rebeca a mí me ha ayudado tanto, dice, pero es que se me caía el paquete de tabaco y no le daba cosa dármelo en la mano, me sonreía y me lo daba, dice, y entonces yo le tengo tanto que agradecer y todos los días le dejaba una rosa y luego también nos enteramos que cuando ya estaba pues muy malito y estaba, ya estaba a punto de morir, sus familiares nos dijeron que tenía una estampa de Rebeca en su mesita y que él le decía, era su expresión, Rebequita, muñequita, ayúdame, y le pedía su intercesión, y eso a mí pues me impactó muchísimo porque es que Rebeca tenía esos detalles, era una caridad hacia cualquiera, o sea, hacia cualquier persona que ella se tropezara en la calle, daba igual quien fuera, daba igual quien fuera y con este chico fue muy, muy generosa y él, también el apreciarlo, el darse cuenta de que esa sonrisa de Rebeca le llevaba a algo más. Sin embargo, si hay alguien que está muy agradecida a tu hermana, es la primera persona que se ha beneficiado de manera prácticamente oficial de su intercesión en cuanto a lo que ha sido una curación. Estamos hablando de una hermana religiosa que se recuperó de una enfermedad de la que prácticamente estaba también desahuciada. Cuéntanos el caso, por favor. Pues es una religiosa carmelita que, bueno, estaba entonces en la casa sacerdotal de aquí, de la diócesis de Oriol Alicante, allí, con una comunidad y en un momento determinado pues tuvo una enfermedad de la mandíbula, ¿vale? Eso le fue degenerando en una serie de síntomas que la medicación no le hacía nada, ella estaba tratándose en San Juan de Alicante y los médicos le decían, la desahuciaron, le dijeron que la medicación no hacía nada, que eso no tenía cura, que eso, pues nada, derivaría en algo pues bastante grave y que no tenía curación. Entonces, ella con mucha preocupación se lo manifestó al obispo, nuestro obispo titular entonces, que ya ha fallecido, don Rafael Palmero, que fue también el que abrió el proceso de canonización de Rebeca. Correcto. Don Rafael, la verdad, que le tenía mucho cariño a Rebeca, no la conoció en vida pero siempre le ha tenido como mucho cariño y él mismo fue el que le dio una estampa de mi hermana y le dijo, pídele a ella, pídele a Rebeca, vamos a pedirle, pero por la pronta y total curación. Y nada, pues esta religiosa dice que no había oído jamás oír hablar de Rebeca pero se lo dijo su obispo y ella empezó a rezarle, pues no perdía nada, pues yo voy a rezarle, a rezarle y en la última revisión que fue, pues ella tenía muchos dolores, lo pasaba muy mal, más que nada porque es que la medicación no le hacía nada. Fue al médico y comentaba a ella, contaba que el propio médico le dijo, hermana, ¿a qué santo le ha rezado usted? ¿En serio? Esa frase, pues imagínate un médico, que vamos, no sé si sería creyente o no, pero vamos, qué fuerte, qué bonito. ¿A qué santo le ha rezado usted? Dice, y yo, porque lo contaba y decía, y yo le dije, pues todavía no es santa, pero se llama Rebeca Rocamora y entonces le dijo, hermana, yo no sé qué ha pasado pero esto que le ha sucedido y dijo la palabra milagro, esto es un milagro, además, se le ha regenerado la carne, o sea, la mandíbula la tenía pues como, por decirlo con alguna expresión más coloquial, como carcomida, se le ha regenerado la carne, yo esto nunca lo he visto, o sea, bueno, yo no tengo los datos médicos ni los informes, pero se aportaron y de hecho es el primer milagro que está en estudio, se recogieron todos los informes médicos y está en estudio para que ojalá pronto pudiera llegar, es verdad, que primero tiene que pasar las fases que lleva un proceso, que es la declaración de virtudes heroicas para ser declarada venerable, pero ese milagro está ahí en estudio y se envió a Roma. Laura, hay personas que le piden cosas a Dios y que se enfadan cuando Dios no se las concede, yo soy de la opinión de que la misma fe que nos lleva a pedir la gracia nos tiene que llevar también a comprender que si Dios no nos la concede es como dice San Pablo en Romanos 8.28 es para nuestro mayor bien. Tu hermana acudió no una sino varias ocasiones al Santuario de Lundes a pedir también la curación, sin embargo, no le fue concedida en el sentido de que en ese último viaje que también tú relatas de una manera tan bonita, ese testimonio, ese viaje que hiciste desde un tirón desde la granja de Rocamora en Alicante hasta arriba, hasta Francia, lo hicisteis con mucha fe y sobre todo también viviendo lo que estaba experimentando la propia Rebeca. Cuéntanos cómo fue ese viaje, qué crees tú que ella le pidió a la Virgen y cómo lo sintió, cómo lo vivió y cómo lo vivisteis vosotros. Rebeca tenía un amor muy profundo desde siempre a la Virgen, o sea, la Eucaristía, la Virgen del Corazón de Jesús, pero con la Virgen era algo muy especial. Entonces, ella, la Virgen de Lourdes, desde que tuvo la primera enfermedad, pues viajó con mi madre, creo que en dos ocasiones y ella, estando, porque cuando regresa de Madrid, cuando ya la desahucian, pues ella vuelve en una, vuelve ya en camilla, o sea, para estar en una cama. Entonces, imagínate la incomodidad, la dificultad y ella misma, el recuerdo que fue 26 de marzo al día siguiente de la anunciación, dijo que quería ir a Lourdes. O sea, nosotros nos quedamos como diciendo, pero Rebeca, ¿sabes lo que estás pidiendo? Y ella dijo, tengo que ir a ver a la Virgen. Y nada, nosotros, lo que ella dijera, nos organizamos, hablamos con el párroco, con José Ruiz, nos buscó una silla de ruedas que no teníamos entonces, porque ella acababa de llegar de Puerta de Hierro. Y allá que mi padre, de tirada, nos vamos todas las familias con ella, entonces teníamos un Nissan Serena que parecía, pues eso, parecía un minibus porque ella todo el tiempo, como era tan agradecida, le dice mi padre, ay, papá, hay que ver cómo el señor te iluminó para comprar este coche. Qué linda. Si no hubiera sido por este coche, ella no hubiera podido ir porque tenía que ir totalmente acostada. Claro. Entonces nada, nos hacemos el viaje del tirón, todo el viaje mi padre va bien, Rebeca, escucha, charrando, cantando, dentro de que estaba malita, pero estábamos más cansadas las demás, que ella en ningún momento se quejó, nada de nada de nada. Imagínate, para una enferma encamada, lo que es un viaje hasta pasando los Pirineos, hasta Lourdes, en tirón, pasamos, paramos, pues lo estrictamente necesario, pero nada más. Y recuerdo que llegamos a Lourdes, pues creo que fue sobre medio día o algo así, estaba lloviendo a cántaros, estaba diluviando ahí en Lourdes, le recuerdo que le compramos un impermeable que la cubriera toda para que no se enfriara, y allá nos fuimos delante de la gruta, había muy poquita gente, imagínate, en marzo lloviendo, pero ella se quedó embelesada mirando la imagen de la Virgen de Lourdes. Y entonces, en un momento, le dijo a mi madre, mamá, vamos a rezar el rosario. Rezamos el rosario con mucha paz, con mucha tranquilidad, y luego ella estuvo un rato mirando a la Virgen, es que la contemplaba. Nosotros de palabra no le habíamos decir nada, pero una sonrisa, era como si tuviera la cara transformada, es que no sé cómo decirlo, todo muy normal y muy sencillo, pero a la vez muy sobrenatural. Y entonces la miraba y ella misma, cuando creyó conveniente, dijo, ala, ya nos podemos ir para Granfa. Así, sin más, se fue un viaje para estar allí prácticamente, creo que una hora, dos horas, y con las mismas regresamos del tirón para el pueblo. Pero ella vino con un gozo, con una paz, y también tengo que decir una cosa, aparte de que ella quería hacer esa visita, los que conocíamos a Rebeca, sabíamos lo importante que era para Rebeca su familia, era su pilar, y ella había oído muchas veces a mi madre decir que su ilusión era poder ir a Lourdes toda la familia junta. Por circunstancias, había ido Rebeca con mi madre, pero nunca habíamos sido los seis de familia juntos. Y yo creo que ella, su caridad era tan grande, que ella, cuando se vio también como se vio, pensaría, si a mí me pasa algo, yo ya me voy al cielo, mi madre no va a poder cumplir ese sueño en el mundo. Pues yo creo que eso también a ella la movió, o sea, estando como estaba, esos detalles, es que era muy fina en la caridad, Andrés. Eran detalles que te podían pasar desapercibidos, pero que eran muy significativos. Y este fue uno de ellos. La fe de tu hermana, su amor por Jesucristo, por la Virgen, por los santos, por los sacramentos, ese proceso de canonización que ya está en marcha y del cual estamos formando parte de una manera muy humilde también con nuestro canal, difundiendo su maravillosa figura, puede ser una fuente de esperanza, de inspiración para muchas personas. Por lo tanto, me gustaría que concluyeras con un mensaje que tú creas que tu hermana querría transmitir a aquellos que están buscando luz, esperanza y alegría en este momento de oscuridad que estamos atravesando en el mundo, sobre todo si son personas jóvenes. Pues mira, yo creo que Rebeca es un referente para los jóvenes, para, como te decía, para catequistas y para enfermos, para todo el mundo en general. Al final es, Rebeca es una luz que nos dice que estamos todos llamados a la santidad desde que somos bautizados. Entonces, la vida de Rebeca es luz para darnos cuenta que Dios nos quiere felices, o sea, Dios quiere que seamos felices y podemos serlo ya aquí, en este mundo. O sea, no hay que esperar y ella lo fue haciendo con su vida, fue demostrando que se puede ser feliz, se puede ser feliz y que Dios llena el alma de una manera que te hace feliz, sea la circunstancia que sea, sea una enfermedad, o sea, sentirse amado por Dios. Yo creo que Rebeca es un testimonio muy importante de que nos tenemos que sentir amados por Dios en cualquier momento de nuestra vida y en cualquier circunstancia, abandonarnos en sus manos y sobre todo que todos estamos llamados a la santidad, que no hace falta hacer nada extraordinario, sino vivir la voluntad de Dios en el día a día, en lo que a cada uno le toque. Laura Rocamora, te agradecemos de todo corazón que nos hayas dado este testimonio tan precioso de tu hermana y te prometemos que en el momento en el que Rebeca sea canonizada vamos a dedicar un nuevo episodio de nuestro canal a ver cómo te sientes y cómo se siente la familia. Pues sí, ojalá que eso sea pronto, yo agradezco esta oportunidad que nos das para darla a conocer y nada, quien quiera conocerla más también hay una biografía publicada de su vida que es La estela de una sonrisa y que su vida hubiera dado para muchos programas, pero bueno, nos quedamos ahora con esto. De todas formas, también vamos a indicar que tenemos la película de Zabala, que es interesante y que es un documental también de testimonios y tenemos, por supuesto, la página web en donde se pueden descargar las oraciones, los materiales y todo lo necesario para profundizar en la maravillosa figura de Rebeca. Muchísimas gracias de nuevo, Laura. Hasta siempre. Gracias, Andrés. Gracias. Teología para Gente Corriente es una producción de Andrés Brito Enterprise Productions para el Departamento de Programas de YouTube Internacional. ¡Gracias!